Hola traders, les habla Gabriela. Hoy vengo con un nuevo video tutorial. En esta oportunidad para hablarles del MACD. Hace ya varias semanas me han pedido que por favor haga el video tutorial de este indicador que es uno de los más utilizados por los traders. La verdad es que había quedado fuera de nuestra biblioteca de videos tutoriales y el día de hoy vengo una vez más para poder explicarles un poco cómo funciona de manera básica este indicador y cómo podemos utilizarlo en el trading. Antes de partir, eso sí, como siempre, quiero recordarles a todas aquellas personas que todavía no son parte de nuestra comunidad en inversionesytrading.com van a poder encontrar todos los videos tutoriales que nosotros hemos realizado, además de algunos webinars gratuitos y mucha información en relación a blog de trading, etc. En los videos tutoriales, como les voy a mostrar ahora, están ordenados los distintos videos que he realizado, tanto de indicadores, como también de estrategias de trading, como por ejemplo scalping, como por ejemplo swing trading, day trading y otros videos tutoriales más. Esta misma información la pueden encontrar directamente en nuestro canal de YouTube, inversionesytrading.com. Van a poder ir de inmediato hacia ese canal y de esa manera poder suscribirse, participar y revisar toda la información que tenemos. No solamente entregamos información relacionada a temas que tienen directa relación con, por ejemplo, algunos indicadores o cómo aprender y potenciar mucho más sus conocimientos de trading, sino que también tenemos videos en los cuales van a poder estar todos los días informándose de lo que está pasando dentro del mercado. Yo personalmente, a diario, antes de que abra la bolsa en Estados Unidos, realizo un video de premercado americano en donde reviso los principales mercados, divisas, accionarios, materias primas, entre otros más. Y destaco lo que se viene para el día de hoy. Así que vean eso, vean las estrategias de trading, vean información relacionada a, por ejemplo, algunos indicadores que es lo que tenemos, por ejemplo, en esta lista de reproducción. Son más de nueve, en realidad no más de, sino que son nueve videos con el de MACD, van a ser diez, en donde van a poder aprender cómo utilizar distintos indicadores de trading al momento de estar operando. Así que, bueno, ya visto eso, nos vamos rápidamente a lo que nos convoca hoy día, que es el video tutorial del MACD. Recuerden suscribirse al canal y denle un like a este video si es que les gustó. Así que, rápidamente, para revisar, hoy día vamos a explicarles qué es lo que es el MACD, cuál es la composición de este indicador y cuáles son los cuatro pasos para poder operar con esta herramienta. Lo primero, ¿qué es el MACD? El MACD es un acrónimo de Moving Average Convergence Divergence. ¿Qué significa eso? Eso significa una media móvil de convergencia divergencia. Este es un indicador que fue creado por Gerald Appel a finales de los años 70 y sus preceptos siguen siendo muy relevantes en la actualidad. La mayoría de los traders utiliza este indicador, ha perdurado en el tiempo, es uno de los indicadores que funciona bastante bien con una condición de mercado en particular. Ya les voy a explicar cuál es. ¿Cuál es el objetivo de este indicador? Bueno, este indicador fue diseñado para revelar los cambios en la fuerza, dirección, impulso y duración de una tendencia en el precio de un instrumento. Es claramente un seguidor de tendencia. Por ende, ¿cuándo es que mejor funciona este indicador? Cuando estamos en un mercado que está en tendencia. Es un indicador de momentum que captura la tendencia y muestra la relación entre dos medias móviles de los precios. Este indicador, eso sí, hay que tener algo presente, que es un indicador retardado. Eso quiere decir que va un poquito más lento de lo que se está moviendo el precio, pero es uno de los mejores indicadores que yo les he mencionado que sigue la tendencia. Yo lo recomiendo de todas maneras y para aquellas personas que hacen swing trading, en donde tienen que buscar ganar toda la oscilación del movimiento que potencialmente podría tener algún instrumento. Bueno, el MACD podría ser muy útil en ese sentido. Este indicador además permite una gran versatilidad de trading. ¿En qué sentido? Podemos utilizar el MACD a través de las divergencias del MACD, que eso es algo un poquito más avanzado y de hecho esta semana, no, no esta semana, perdón, este mes, septiembre, a fines de septiembre tenemos una Trading Week en donde Javier les va a explicar muy bien cómo funcionan las divergencias. Probablemente hable de las divergencias del MACD, probablemente hable de las divergencias del RCI, estocástico y otras divergencias más en el Trading Week de análisis técnico avanzado. Así que si todavía no han participado de una Trading Week, son cinco días en los cuales les enseñamos gran parte de lo que nosotros conocemos y obviamente esto les ayuda a potenciar su trading aún más. En esta oportunidad el Trading Week va a estar enfocado 100% en la primera mitad análisis técnico avanzado, la segunda mitad análisis fundamental avanzado y la última parte en estrategias de trading avanzadas. Así que los voy a invitar a que revisen la información, el link va a estar en la descripción de este vídeo para que la puedan revisar y cualquier duda que tengan, si no saben de qué se trata o cómo les puede ser útil, por favor escríbanme a clientes arroba inversiones y trading punto com y yo feliz les respondo o también a través de mi Twitter que es gearayafx. Así que bueno, este indicador de MACD se puede utilizar en estas divergencias que yo les menciono, también se puede utilizar para realizar trading intradía, también para hacer scalping, para breakouts o rompimientos o también para utilizarlo junto a otros indicadores de trading. Así que vámonos rápidamente a entender cómo funciona el indicador y la composición del MACD es la siguiente, está compuesto de sólo tres cosas, primero una línea que se llama la línea del MACD, segundo la línea de señal y tercero un histograma. El MACD o la línea de MACD se calcula tomando una media móvil exponencial de 12 periodos, restándole una media móvil exponencial de 26 periodos y la línea de señal se calcula utilizando una media móvil simple de 9 periodos del cálculo anterior. Y el histograma del MACD, aunque muchos piensen que es lo que está graficando la diferencia entre el precio y el indicador, no es así. El histograma lo único que está mostrando es la diferencia que existe entre el valor de la línea del MACD y la línea de señal, es netamente eso. Así que para que lo tengan presente, la configuración por defecto que ustedes van a encontrar en todas las plataformas de trading es que el MACD tenga una configuración de 26, 12 y 9. En algunas plataformas como la MetaTrader 4 van a encontrar solamente el MACD y la línea de señal, no van a encontrar la línea del MACD, pero hay otras plataformas en donde sí pueden encontrar la composición entera, es decir, los tres componentes del MACD que finalmente es lo que uno también utiliza para realizar trading. Lo más importante del MACD es que no solamente nos permite identificar puntos de entrada y puntos de salida, sino que también nos permite determinar si es que estamos frente a una tendencia alcista o frente a una tendencia bajista. ¿Cómo identificamos tendencias a través del MACD? Utilizando el histograma. El histograma, si ustedes lo ven aquí en pequeñito, ya se los voy a mostrar en grande, van a ver una línea que divide a la parte negativa de la parte positiva y esa línea está justamente en el nivel de 0.00. Cuando el histograma del MACD y la línea de señal están por sobre la línea de cero, estamos frente a una tendencia que es hacia el alza. Por otro lado, si el histograma del MACD y la línea de señal están por debajo de la línea de cero, estamos frente a una tendencia que es bajista, así de simple. Así que pueden fijarse en el MACD y la línea de señal, perdón, en el histograma y la línea de señal para poder saber esto. Yo personalmente utilizo una media móvil. ¿Por qué? Porque el MACD me gusta utilizarlo en combinación con una media móvil. Ya le voy a explicar cuando vayamos a los cuatro pasos para poder operar con el MACD. Este es el gráfico que yo les estaba mencionando recién. Este es el histograma, aquí está la línea de cero. Fíjense que el histograma pasa a positivo, pasa a negativo. Cada vez que cambia el histograma estamos desde una tendencia alcista a una tendencia bajista. Leve tendencia alcista, tendencia bajista. Tendencia alcista casi pasó a tendencia bajista, volvió a subir, por ende la tendencia hacia el alza tuvo mayor fuerza y luego pasó nuevamente hacia una tendencia bajista. Si ustedes se fijan, siempre estuvimos con las líneas por sobre el histograma. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien había tendencia bajista, no era lo suficientemente fuerte como para llevar a las líneas hacia abajo. Por ende, ahí hay que descartar en cierta medida la fuerza que está teniendo la tendencia hacia la baja en ese momento en particular. ¿Cómo encontramos señales de entrada con el indicador? Bueno, hay varias formas de poder encontrar señales de entrada. Los cruces son súper importantes. La línea del MACD es la línea de color celeste y la línea de señal es la línea de color naranjo. Nosotros vamos a identificar señales de entrada no solamente a través del histograma, porque podríamos ver una señal de compra cuando el histograma cambia de negativo a positivo y podríamos ver una señal de venta cuando el histograma pasa de positivo a negativo. Esa es una forma. Hay otra forma también que es a través de los cruces de las líneas, el cruce de la línea del MACD por sobre o por debajo de la línea de señal. En ese sentido, aquí por ejemplo hubiésemos tenido una señal de compra. ¿Por qué? Porque la línea del MACD cruzó hacia arriba a la línea de señal y eso nos arroja una señal de entrada hacia el alza. Por otro lado, aquí hubiésemos tenido una señal de venta. ¿Por qué? Porque la línea del MACD cruza hacia la baja a la línea de señal. Esa es la otra forma de identificar señales de entrada y señales de salida. Ahora, para irnos de inmediato a revisar qué es o en realidad no qué es, sino que cómo podemos operar con este indicador. Yo les voy a decir que hay cuatro pasos para operar con este indicador. En realidad siempre hay cuatro pasos para operar con cualquier indicador. Seguramente si ya han visto mis otros vídeos se van a dar cuenta que siempre llego a la misma diapositiva que dice cuatro pasos para operar con y ahí viene el nombre del indicador. Siempre tienen que primero identificar si estamos frente a un mercado que está en tendencia o no. Segundo, vamos a ver cuál va a ser nuestro filtro de compra y filtro de venta. Tercero, vamos a identificar nuestras zonas de entrada y cuarto, vamos a encontrar nuestras zonas de salida. Con eso ya podemos empezar a operar con el indicador. Así que de inmediato me voy a ir rápidamente con el gráfico para poder intentar explicarles un poquito más a fondo cómo funciona y voy a ir de inmediato a revisar lo que les estaba explicando recién. Este indicador que yo estaba viendo ahora, que es el MACD, está puesto en un gráfico diario del oro. Ustedes recordarán que el oro ha tenido movimientos bastante importantes en este momento a raíz de mayor demanda de instrumentos de refugio, perdón, por la pandemia del coronavirus. Así que en este momento, que es el mes de septiembre del año 2020, van a ver que efectivamente tenemos una mayor tendencia hacia el alza. Yo para filtrar la tendencia les dije que iba a usar otro indicador. Yo voy a usar una media móvil simple de 100 periodos. Ustedes pueden usar una media móvil exponencial, pueden utilizar una media móvil simple de 200 o de 50 periodos. En esta oportunidad yo voy a usar una pero de 100 periodos. Y me dice que por lo menos desde el día 24 de marzo del año 2020, estamos con una tendencia que es hacia el alza. ¿Por qué? Porque el precio está por sobre la media móvil de 100 periodos. Por ende, no estoy con un mercado que está lateral, estoy con un mercado que está en tendencia y es una tendencia alcista. Check con mi primer paso para poder operar con el MACD. Mi segundo paso, filtrar por operaciones de compro o de venta. En este caso, como estamos frente a una tendencia que es hacia el alza, voy a filtrar 100% por operaciones de compra. Voy a olvidarme de absolutamente todas las entradas de venta. ¿Por qué? Porque voy a ir en línea con lo que me dice la tendencia, que es uno de los principios fundamentales del trading. Seguir la tendencia. Así que en este caso voy a filtrar solamente por compras. Perfecto. Ya estoy parada acá. Ya sé que es tendencia alcista. Ya sé que voy a filtrar por compras. Voy a poner aquí filtrar por compras. Y solamente me voy a dedicar a evaluar oportunidades de entrada que me arroje el mercado de aquí en adelante, gracias al MACD, con señales de compra. Perfecto. Entonces yo voy a sacar esto de acá, que ya lo utilizamos en la explicación anterior. Y voy a buscar ahora, gracias al indicador, algunas señales de entrada al mercado de compra. ¿Cuáles serían las primeras señales de entrada? La primera señal de entrada estaría en base al cruce del histograma desde uno bajista hacia uno alcista. Acá. En donde además coincide con el cruce de la línea del MACD por sobre la línea de señal. Y eso sería más o menos en torno a esta zona de acá. Ahí entraría con mi señal de compra. ¿Dónde estaría colocado el stop loss? Dado que estoy filtrando por operaciones de compra porque el mercado está con una tendencia alcista, ¿qué es lo que invalida esa primera condición de mercado? Que el precio caiga por debajo de la media móvil de 100 periodos. Por ende, mi stop loss va a estar colocado acá abajo. Vamos a poner aquí stop. Por debajo de la media móvil de 100 periodos. Perfecto. Ingresamos la operación de compra. Y ahora la mantuvimos abierta. ¿Hasta qué momento? Hasta que las medias de... Perdón, sí, las medias, está bien dicho. La línea, tanto la línea de señal como la línea del MACD, me entreguen la señal contraria. Y esa señal contraria llegó justamente acá. Donde el histograma pasó de positivo a negativo. Y además, la línea del MACD cruzó desde arriba hacia abajo la línea de señal. Por ende, mi punto de salida hubiese estado más o menos por acá. Entonces, aquí nosotros salimos de la operación. ¿Cuánto fue lo que obtuvimos en términos de movimiento a raíz de esta entrada? Fue un movimiento... Si es que no voy a tomar el máximo porque no salimos en el máximo. Salimos más o menos por acá. De alrededor de 14,92% de movimiento hacia el alza. Pasó la vela desde los 1.750 dólares hacia los 2.000 dólares. Fue un movimiento bastante importante hacia el alza que podríamos haber aprovechado. ¿A raíz de qué? A raíz del movimiento alcista. ¿Cierto? Perfecto. Hoy estamos parados en el día 14 de septiembre. La tendencia sigue siendo alcista. Si yo filtro, debería filtrar todavía por operaciones de compra. Y fíjense en lo siguiente. El histograma se está debilitando. Podría pasar de ser negativo a positivo. Y además podríamos estar próximos a un cruce de la línea de MACD a la línea de señal hacia arriba. Lo que gatillaría una nueva señal de compra. Si ese fuera el caso, lo primero que hay que entender es que hay que esperar que se dé la señal. Nunca ingresar antes. Sino que esperar para confirmar que efectivamente tengamos la entrada. Y luego de eso, tendríamos que evaluar nuestro stop loss que por lo menos tendría que estar por acá abajo. Ahora, todavía no sabemos si se va a desarrollar o no esa operación. Así que vamos a tener que dejarla pendiente. Voy a ir a otro gráfico con otro instrumento para poder evaluarlo. Vamos a la libra dólar. La libra dólar, vamos a eliminar todo lo que hay aquí de historia antes porque no estamos viendo nada. Y quiero ver qué es lo que ha pasado en el último tiempo. Perfecto. La libra dólar en gráficos diarios ha cambiado de tendencia en varias oportunidades. Fíjense en lo siguiente. Aquí estábamos con tendencia alcista. Aquí estamos con tendencia alcista. Y por otro lado, aquí estamos con tendencia bajista. Y aquí estamos casi pasando a tendencia bajista. Vamos a evaluar todas las operaciones que se podrían haber gatillado en la libra dólar en esos periodos. Aquí estamos con tendencia hacia el alza. Por ende, aquí filtramos por compras. Miremos. En este periodo nos entregó alguna señal de compra. Acá, una. Aquí tenemos una señal de compra. El histograma pasó de negativo a positivo y la línea del MACD cruzó hacia arriba la línea de señal. Perfecto. ¿Hubiésemos ingresado ahí? Sí. Hubiésemos ingresado ahí. Eso hubiese sido más o menos en torno a este nivel. Perfecto. ¿Cuándo salimos de la operación? Salimos de la operación acá. ¿Por qué? Porque nos entregó la señal contraria. ¿Eso cuánto hubiese significado? Hubiese significado un movimiento de aquí hasta prácticamente por acá. Alrededor de 320 pips, 2,47% de movimiento hacia el alza. Vamos a mirar de nuevo. ¿Nos entregó alguna otra señal? No. ¿Por qué no? Porque el histograma, después de eso, pasó 100% a estar negativo. Por ende, no nos arrojó ninguna señal de entrada. ¿Qué pasó acá? Pasamos de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí, buscamos solamente ventas. ¿Ok? De ahí en adelante, ¿cuándo tuvimos señal de venta? Aquí, recién aquí. Pasamos de un histograma positivo a un histograma negativo, si se fijan. ¿Cierto? Perfecto. Y eso hubiese gatillado una señal de entrada más o menos por acá, de venta. Y hubiésemos salido de esta operación más o menos por acá. ¿Por qué? Porque aquí nos entregó un cambio del histograma y además un cruce de la media del MACD, de la línea del MACD, hacia arriba de la línea de señal. Perfecto. ¿Y eso cuánto hubiese significado? En términos de movimiento. Un movimiento de ganancia de alrededor de 258 pips, alrededor de un 2% de caída. En ambos ejercicios que acabo de realizar, ¿dónde hubiese estado puesto el stop loss? En el primer punto, el stop loss hubiese estado puesto acá, solo como seguro en caso de que cambie la tendencia. Y en el segundo ejercicio, el stop loss hubiese estado puesto acá arriba, solo como ejercicio de que hubiese algún tipo de cambio de tendencia. Ahora, estamos parados acá. Nuevamente, ah, perdón, antes de pasar allá. ¿Hubo algún otro tipo de señal de entrada de venta? No. No tenemos ningún otro punto de señal de venta en este periodo. Así que ahora pasamos de tendencia bajista hacia un alcista. Perfecto. Una vez más, estamos parados acá. ¿Nos entregó alguna señal? ¿Alguna señal de compra? Porque ahora que estamos en tendencia alcista, hay que volver a filtrar por compras. ¿Ok? Veamos. Y fíjense en lo siguiente. Ninguna señal, ninguna señal, ninguna señal. Pasamos a negativo. Recién aquí, pum, nos entregó una señal. ¿Ok? Entonces, esa señal la entregó acá. A través del cambio del histograma y a través del cruce de la línea del MACD. Y a la línea de señal hacia arriba. Perfecto. Ese entrado hubiese estado más o menos por acá. Y la salida, ¿dónde hubiese estado? Con el cruce de la línea del MACD a la línea de señal hacia abajo. Y eso hubiese sido más o menos por acá. ¿Y qué hubiese pasado ahí? Ahí hubiésemos tenido una ganancia pequeñita, 140 pips, alrededor de un 1% de movimiento hacia el alza. El stop loss hubiese estado puesto acá abajo. Si se fijan, ¿ahora en qué estamos? Ahora estamos a la espera. La tendencia sigue siendo alcista, pero el MACD no me está entregando absolutamente ninguna señal. El histograma es completamente negativo. Por ende, me queda solamente esperar que deje de estar negativo para que pase a positivo. Y cuando lo haga, ver si es que la línea del MACD también cruza la línea de señal hacia arriba. Y ahí se gatilla una compra. De lo contrario, seguiré esperando. Si ustedes se fijan, esa es la manera de poder operar y hacer trading con el MACD. Una manera bastante simple, básica, que les quería mencionar el día de hoy. Lo que les había mencionado en relación a los cursos. Tenemos un curso de análisis técnico básico que consta de 90 minutos de video y material complementario, donde van a aprender qué es el análisis técnico. Van a aprender 7 indicadores dentro de los cuales está el MACD. Así que para que puedan perfeccionarse mucho más en relación a este indicador. Y van a aprender también pasos para crear una estrategia basada en análisis técnico. Esto es básico. Yo les voy a dejar la información en la descripción de este video. Y de manera especial, este mes, a fines de septiembre, tenemos el Trading Week de análisis técnico fundamental avanzado. Es dentro de 13 días más y van a ver un montón de material, pero mucho más avanzado. ¿En qué sentido? Indicadores técnicos como expansiones de Fibonacci, divergencias de osciladores clásicos, análisis de volatilidad a través de ATR y bandas de Bollinger, indicadores de volumen y order flow, ondas de elio, patrones armónicos. Después de eso se van análisis fundamental, money supply versus productividad, cómo entender las curvas de tasas de interés de largo plazo y su efecto en el corto plazo, cómo funcionan los ciclos económicos. El día jueves, cómo se puede aprender del pasado a través de la política monetaria de la Penomics, que realizó Shinzo Abe, que recién está dejando su cargo como primer ministro de Japón. La reforma tributaria de Trump, la pandemia, cómo impacta, cómo va a impactar a los distintos instrumentos. Standard & Poor's, dólar index, euro, libra, entre otros instrumentos más. Y el viernes finaliza este Trading Week con solamente dos estrategias. Estrategias para operar noticias de alto impacto y estrategias para operar las decisiones de política monetaria, que justamente tenemos muchas decisiones de política monetaria prácticamente todos los meses y genera volatilidad dentro del mercado, así que es súper importante aprenderlo. Así que bueno, espero que les haya servido el videotutorial del día de hoy del MACD. Los invito a seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, por supuesto, YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, por favor. Y también a través de mi Twitter personal, que es G. ArayaFX. Que tengan un excelente día y nos vemos pronto en un nuevo videotutorial. Que estén muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!